Tengo 27 años, soy del signo acuario con ascendente a Piscis, pero con descendencia a Capricornio. Eso quiere decir que soy una persona poca madre, pero con mala suerte en el amor. O sea, cualquier moreno proveniente del Estado de México. Sufro ansiedad, depresión y trastorno crónico por déficit de atención, lo cual me hace candidato perfecto para estudiar Ciencias de la Comunicación, Diseño Gráfico o volverme Influenza. Mi nombre es Justy, Justy and Deluxe. Y les cuento esto porque les tengo mucha confianza. En la semana que había cortado con mi novia, sentía que una parte de mí se rompía en cachitos. Entiéndanme, ella era mi todo. Bonitas manos, bonita cara. Se llamaba Delfina. No me llamo Delfina, me llamo Selena. Sí, unas por otras. Yo decía que nuestros apellidos sí combinaban. A nuestro hijo le íbamos a poner Christian Rubén, y si era mujer, Apolonia en Bendigilda. Es de origen francés. Debe no ver, cuando le declaré mi amor, yo traía mi bocinita con Radio FM y le puse la rola de Bad Bunny. Ella es calladita, pero pasé su actividad. Es que ella no sabe inglés, si no le hubiera puesto una de Arctic Monkeys. Pero es medio naquilla. O sea, por favor, estoy en Libero. Bueno, total, duramos tres días. Mis amigos me invitaron a un bar. ¿Pero siempre pasa algo incómodo? Cada que vamos a un restaurante, a una fiesta, o en su defecto al urologo. Pues total, en este bar había un güey gordo, bigotón. Si es de Monterrey, generalmente usa sombrero. Si es de aquí de la ciudad, usa una gorra del Cruz Azul. ¿Qué sabes que le ha ido mal en la vida si ya le va a ese equipo? El güey se pone a susurrar con su morra, que tiene ojos grandes, hermosos, con su cara de huelpedos. Ay, pero no importa, porque le entregarías el mundo entero. El mar, la luna, las estrellas. Ay, Dios mío, es mi exnovia. Con un güey gordo. Que le va al Cruz Azul. Bueno, mínimo el Cruz Azul tuvo un acierto. ¡Felicidades por la novena, eh! De repente el güey gordo me voltea a ver y se acerca a mí. De por sí ya era incómoda su presencia. Se volvió más incómodo el momento con la siguiente pregunta. Oye, güey, ¿te puedo hacer una pregunta y no te ofendes? Ajá. ¿De castanidad eres gay? Aparte mirándome con ojos de odio. Con ojos de chinga tu madre. Con esos ojos de... Me respondes algo que no me gusta y te va a ir mal, puñetadas. Se quedaba callado, con una mano acarizando su bigote y con la otra agarrándole la nalga a mi vieja. Bueno, supongo que ahora ya es su vieja. Que por cierto, cuando me dejó se hizo muchas operaciones. O sea, hoy en día tiene más operaciones que un libro de matemáticas. Si mi primo Elvaldor lo hubiera visto me diría, si me quedé pendejo, ¿verdad canal? Y yo, al chile sí. Y pues al chile sí me dio coraje. No que la vieja esté operada, sino que me preguntara si era gay. Como, ¿para qué chingados quieres saber eso? O sea, ¿qué pasaría si yo le dijera... Sí güey, soy gay, soy maricón, soy putito. ¿Cómo ves culero? No es como que se levante y mande a chingar a su madre esta morra para que me abrace con sus brazos peludotes, peludotes. Este hombre oso que tiene me agarra y me levanta y me diga, bésame cabrón, bésame. Y yo, ay, pero nos acabamos de... ¡Que me beses putito como nunca has besado en tu pinche vida! Esas son las cosas que intimidan, güey. Y ahorita es conmigo, pero ¿qué tal si se va con mis compas? O peor aún, con mi familia. Yo ya no podría causarle más dolor a mi familia. Me acuerdo cuando le dije a mi mamá, soy gay, así de huevos. Bajé de mi cuarto hasta con vestido en mano y le dije... Mamá, ¿qué crees que salí gay? Y mi mamá, ¿qué dijiste, pendejo? Como escuchaste, jefa, soy orgullosamente gay. Fueron horas y horas de discusión entre que mi mamá lloraba y gritaba... ¡¿Qué hicimos mal?! Y yo nada, jefa, así nací entre ocho chichis y un señor que se quedaba dormido en las discusiones familiares. Y de fondo mi abuelo roncando. ¡Pero ya pensé que te gustaba María José! ¡Y yo cómo me puede gustar alguien que no puede definir su sexo! ¡Es María o es José! ¡Así no se pinches puede, chinga! ¡Y todas esas muchachas que traías a la casa! ¡Les pagué, jefa, por taparle el ojo al macho! ¡Y cuánto te cobraron, no sé! ¡Y chingo, jefa, me quedé más pinche endeudado que en Electra! ¡Triste el caso! En realidad no soy gay, pero también ustedes entiéndanme, era domingo y no tenía muchas cosas que hacer. Y aparte ya me había acabado todas las series de Netflix. Ahí en Netflix, si me estás viendo, por favor, libera más contenido. Aparte, como Franco Escamilla dijo, a mí me encanta poner el drama en mi casa. Total, regresando con el bigotón del bar, yo le dije, no carnal, no soy gay. Él me preguntó, ¡Zack, neta! ¡Que no, pinche sordo, no soy gay! El güey, ¡ay, es que la delfina me había dicho que...! ¡Ah, no mames, que tenga erecciones con Henry Cavill, eso no me hace gay! Creo que todos hemos experimentado con ese güey algo. ¡Gracias! ¡Cá requested al futuro de los patronales, ponerlo, ¡p我跟你 un Gustavo en otros lugares aqui! ¡Gracias! ¡Fue un saludo de los patronales! ¡Gracias!